Por favor, al licenciado Manuel Mercado, director ejecutivo de la ATSI de la vicepresidencia del Estado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, en realidad no me corresponde a mí dar la bienvenida. Será el representante, el presidente de AMDEOR, que enseguida llega, quien dará la bienvenida a todos los visitantes, a nosotros en este caso, a la ciudad de Oruro, al departamento de Oruro. Y, en todo caso, agradecer la presencia acá de autoridades municipales, de señores alcaldes, alcaldesas del departamento de Oruro, representantes de diferentes gobiernos municipales, también del departamento, representantes de unidad de fortalecimiento municipal de la gobernación de Oruro, y a todos ustedes, a todos los presentes en este evento. Este evento, en realidad, representa un paso más que se está dando dentro de la línea que lleva adelante el gobierno nacional. Es reconocimiento de todos ustedes que, desde hace algunos años, el gobierno nacional, el Estado, el club y nacional, está llevando adelante una serie de proyectos que buscan llegar de la mejor manera posible a los sectores, a las regiones, y a los grupos que, históricamente, han estado excluidos de los proyectos, excluidos del desarrollo y al margen de lo que ha sido la modernización, tanto institucional como la modernización tecnológica en diferentes áreas. Esperamos que este proyecto, al igual que otros que vienen posteriormente, vayan a reducir esa brecha digital y esa brecha social, cultural y económica, que es tan lamentable en nuestro país. Creemos que capacitación, creemos que sensibilización, equipamiento e infraestructura son elementos sobre los cuales tenemos que trabajar. No podemos seguir viviendo en un país en el cual solamente las ciudades concentren las capacidades y las oportunidades. No podemos permitir que el hecho de vivir en áreas rurales o de no estar cerca de centros urbanos represente una desventaja para nuestros hijos, para la población de las comunidades, y vivamos perpetuando una diferencia que hasta el momento solamente nos ha traído retraso. En ese sentido, el gobierno nacional está buscando los mecanismos, los medios y el apoyo de diferentes instituciones y diferentes organizaciones para que a partir de la experiencia que tienen podamos avanzar de una mejor manera y también de manera más rápida para reducir esas brechas. El compromiso del gobierno nacional es ir cerrando estas distancias que existen de tal manera que podamos, por decir algo, a través de ENTEL, a través del proyecto de Banda Ancha Rural, ofrecer internet en mejores condiciones en áreas rurales de diferentes departamentos del país. Podamos dotar de infraestructura y ante todo podamos transferir conocimientos y capacidades, que es lo más importante, para que el área rural pueda tener las mismas oportunidades para su población que las oportunidades que se ofrecen en las ciudades intermedias o en las capitales del departamento. Ese es el compromiso del Estado, ese es el interés del señor presidente del Estado Público Nacional, también es un encargo específico del señor vicepresidente, a cuyo nombre estoy acá. Entonces, dicho esto, nuevamente agradecerles por el interés que en definitiva va a repercutir en mejorar las condiciones de gobierno y las condiciones de vida en cada uno de los municipios a los cuales ustedes se honran en representar. Bueno, muchas gracias y cedo la palabra a nuestro distinguido visitante de la Organización de Estados Americanos. Gracias. Gracias.